bueno nuevamente buenos días buenas tardes vamos a hacer un vídeo un nuevo vídeo aquí en en el centro de guadalajara jalisco ustedes van a mirar miren la área donde estamos está la iglesia de las tres torres es una belleza más que su lado es una chula y aquí tenemos toda la policía que algo tienen ahí están esperando que comer o realmente no más quieren estar viendo de la persona que está acostada ahí la persona no está haciendo nada verdad pero como quiera ellos están listos a ver qué pueden ver a ver qué pueden arreglar y pues aquí les llevamos esto en vivo exactamente en vivo nada más qué bonito está para allá su poder porque acá hay unos árboles muy bonitos que tienen una vaina muy grandota que no es no es comestible pero se mezcla las flores como la que usan para los salvadoreños que se comen ellos aquí camina mucho el taxi también miren del otro lado también aquí en este parqueadero este grande parqueadero que está aquí de carros aquí es donde está parqueado el carro en el que andamos nosotros también mira empezamos a subir lo que es uno dos tres estamos en el cuarto piso un cuarto piso en el la entrada de la estación el estacionamiento ahí está la entrada a mí no me sacaste foto remy porque a mí no me sacas foto y tenemos la policía y aquí cortamos nuevamente aquí nuevamente yo los voy a agarrar ustedes que van a salir los vídeos van a ser mundiales algún día primeramente diosito una persona que está enferma hay algo algo pasó miren porque está desbaratado bueno miren más qué está pasando aquí qué pasó aquí pero no sé si es todo todo eso mentó le darían un golpe porque lo hicieron como estamos llevo no ya tenemos nuevamente miren tenemos una cabeza que tienen aquí en lo que es el centro de guadalajara donde nos acabamos de bajar este día arriba se mira muy bonito la área que acabo de grabar mira toda esta toda la familia toda la familia está sacando fotos ahí y ahora me falta yo de sacarme fotos verdad pero como yo ando grabando mi teléfono yo no puedo andarme sacando fotos también aquí voy aquí vamos miren más qué bonito se ve aquí la gente cómo está toda la gente grabando sus teléfonos viendo sus teléfonos y viendo sus Las puentes de agua Estamos en lo que es un parque También Esas no se elevan para arriba como los grandes Ahorita las tienen bajitas Pónganselo en la boca para tomar agua ¿Quieren tomar agua? ¿No? Ok Cuidado con el golpe Alisco Hola Gemela Alisco Hola Remy A ver A agua Mira Dile este Mándales un saludo a tu familia Lista Primero vamos a pasearnos el camión No vamos a ir al camión primero No vamos a ir a la iglesia primero No Ya le dimos gracias a Dios Como que era No se sienta 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 Tengo una camión No se sienta 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 ¡Listos! Ahí están los burros también. Paseanos con los burros, mire. Aquí también huele a pueros y monstruos. Huele muy feo. ¡Guau! ¡Qué bonito esta iglesia! ¡Demasiado bonito! ¡Mire, mire! ¿Esta es la niña que viste? Sí. Está bonita. ¿Apocésiste? ¿Le alcanza a ver a ustedes? Sí. ¡Uy, de veras! Arremándola un poquito más. ¿Agarrala de su gente? Que están dando mantenimiento. Mire, parece que está nomás dormida. Sí. Esta niña estaba chiquita como... Sí, estaba chiquita, como a unos siete. Es que ahí tiene. Pero ya no alcanzo ya a mirar. ¿Cómo se van a alcanzar a ver? Los tapa la ventana. Pues... Lo que se alcance a ver de ella. Ya fue decida porque tu Padre te mandó. Como que Dios te perdone y que tenga tu santa gloria. Muy bonita esta iglesia, mire nomás. Dice que la iglesia de los Tres Puntas. En las Tres Puntas está muy preciosa. Realmente está muy bonita. Aquí está la vieja en el Guadalupe también. Ya la vamos a sacar para que la vean ustedes. Tenemos a la madre. Tres Puntas. Tres Puntas. Tres Puntas. Gracias. No les miento, pero ya se me perdió mi vieja. Ya se me perdió mi vieja. ¿Dónde? ¿Dónde estás, corazón? Ay, Dios, yo vengo bien adolorido de la pata. Yo no sé cómo le harán ellos. 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 Yo les mando saludos. Primero voy a mandar saludos a mis hijas si me llegan a ver en este video. A mi Sonia, mi mamita, mi Jimena. Y a mi esposa si las mira por ahí. Y a toda la gente que me rodea en el Face. A toda la gente que está de suscriptores a mi canal. Les mando muchos saludos y muchas bendiciones para todos ustedes también. y espero que este video les guste y le den like y se sigan suscribiendo a mi canal, gracias. Le traigo a mi nieto. Trajimos a mi nieto aquí a pasear a Guadalajara, para que disfrute y mire. Y se sienta feliz, mi amor. Adiós, bendiciones para mis hijos y mis otros nietos que no vinieron. Ok, bien pues, gracias. Yo me voy a rezar a un Padre Nuestro grabando. Padre Nuestro que estás en el Cielo, santo y gracia a tu nombre, reina en el Señor de tu Reino. Hagaste, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Escucha a nuestro pan, vamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Santo Mariano, por nosotros los pecadores, de ahora en la boda de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de las iglesias que tienes contigo, bendita eres. Entre todas las mujeres, bendita ser patroa y toda la vida. Entre todas las mujeres, bendita ser patroa y todas las cosas que no puedo cambiar. Lo que cambia aquí ha escupado, y sabiduría para conocer la deferencia. Santo Mariano, te salve María, llena de las iglesias que tienes contigo, bendita eres. Entre todas las mujeres, bendita ser patroa y toda la vida. Y a conocer esta iglesia tan bonita que tiene aquí. Muchas gracias. Y espero que me den bendiciones y tenga un buen regreso para mi casa. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos nuevamente. Estamos en el otro costado de aquí de la iglesia. Se mira muy bonito todo, verdad. Tenemos muchos santitos de unos y otros. Todos son bienvenidos aquí a la tierra del Señor. Por estos grandes privilegios que da Diosito a todos los santitos. Que les de fuerzas para felicidad. En este mundo que tenemos. Ya está muy preciosa. Muy preciosa está. Entonces, voy nuevamente a dejar este video ahí. Aquí vamos a entrar al sótano que está una vez bien. Qué bonito también. Pasito, pasito. Ay, no corto. A ver, manda unos saludos así. Hola. No, no, que se oiga. ¿Qué? Dile, abuelita, tita, si miras este video, yo ahorita ando en Guadalajara, dile. Vine a tu tierra tuya, dile. Vine a tu tierra tuya. Dile que estás en la iglesia de los Tres Picos, aquí en el centro de Guadalajara. ¿De los Tres qué? De los Tres Picos, aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. A ver si tú me puedes traer algún día. A ver si me puedes traer algún día. Acá tenemos a otro. Bueno, este sí lo grabé. Hace un momento que pasé por aquí. Pasé por el otro lado. Pero este sí lo iba grabando. Así es que lo que se pudo alcanzar de aquí de la iglesia, ahí lo llevamos. Por la gracia de Dios. Por esta gran oportunidad y este gran privilegio de habernos traído hasta aquí. Aquí nos estamos llevando lo que podemos llevar. ¿Verdad? Todo lo que se ha podido, ya que está a nuestro alcance, lo llevamos. Así es que, aquí vamos para adelante. Señora Virgen del Apocito. Ya en la Virgencita del Apocito, en la que estribuimos el día de ayer. En la bonita Virgen, está a... No, perdón. Sí estuvimos ayer, pero estuvimos allá en donde está el... Ay, ¿cómo se llama el pueblito? Perdón, pero como quiera. Gracias. Ahí estamos nuevamente. Ahora, ¿dónde arrancó mi familia? ¿Dónde los voy a ver? ¿Dónde están? Que no los miro. ¿Dónde se fueron? Ahora sí ya me perdí de esta gente. ¿Dónde carajos arrancaron? Que no los veo. No se miran. No tenía que cortar este video para buscarlos. No. 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 Aquí estamos en otro lado De una de las tres puntas también También está Una iglesia pequeña Muy bonita por cierto Bueno, muchas gracias Para todos ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Cómo va a creer que se me iba a perder mi gente? ¿Dónde arrancaron? Se fueron y me dejaron solo Una más, tanta gente Y yo perdido Ya los mire Ya los mire, ya los mire Por aquí al lado del charco del agua Ya Salieron por otro lado ¿Verdad? Porque no me dieron quebrada Y yo pues Y aquí tenemos un parque muy bonito Hay mucha gente en ese parque ¿Verdad? Miro Aquí anduvo también se mezcla el piña Y por este parque Están los payasos Y la araña Todo esto, miren Todo esto, miren Muy bonito va a quedar este video Mucha gente divirtiéndose este día Muy bonita La gente aquí Y vamos a seguir de frente A ver dónde llegamos Está una belleza Todo esto es una belleza Y vamos a grabar esta fuente de agua Que tiene aquí Muy bonita también Para toda mi gente De Estados Unidos De todas partes del mundo Aquí les voy a pasar esto Esto es el mensaje Vamos a regresar al 2 Para que se mire más bonito Más a la distancia Y no más Que belleza Que belleza Cerco de agua, miren Vamos a subir hasta arriba Para que salga mejor Y se haga el ruido del agua Por lo bonito que estaba, miren Y no más que se lava Aquí se mira al 100 Al 100 se mira la realidad Miren más Vamos a ponerlo Para que se mire más largo Y se mire todo completo Miren, es una belleza Yo tener gusto Y el deseo de venir un día A que agua de la cara Gracias a Dios Miren, aquí andamos Y es uno de los privilegios Más grandes que me puedo dar En mi vida Les voy a agradecer De todo corazón A todas las personas Que van a poder ver estos videos Y por favor Les pido que le den like Denle like Y sigan suscribiendo En mi canal Ustedes ya saben Mi canal Ahí lo hayan En la página De de niños La cañera Tierra lejana Ahí se los encargo Por favor Ahorita voy a hacer Una toma grande Acá Todo como está la iglesia Así me había gustado Ver grabado Lo que era la iglesia De San Juan de los Lagos Que estuvimos el día de ayer Por la gracia de Dios Y hemos podido ver Hecho esto también Hermoso Como está esta La de tres puntas Está muy bonita Muy bonita la iglesia Ya estuvimos adentro Ustedes van a ver En este video Cuando lo toque La suerte Y la chance De poderlo ver Mañana Ustedes lo van a mirar Que está bonito Está muy precioso Este video Así es que Un saludo Para toda la gente Que va a ver este video Para todos los que miran En mi face Para todos los que miran Los videos En el youtube Para todos los inscritores Para todos los niños Señores Mujeres Y personas grandes Que están suscritos A mi canal Aquí les mando Un saludo A todos De aquí Del centro De aquí De Guadalajara Miren Esta fuente Bonita Y esta iglesia Grande Así es que Muchas gracias Y un saludo Nuevamente Para mis hijas Para mi Sonia Mi Daniela Mi Jimenita Que se quedaron En Estados Unidos Ahí se los mando Un saludo Adiós Yo me sentí que ya me había perdido De ustedes De ustedes Me dejaron ¿De dónde salieron ustedes? Yo salí en eso Me metí a la otra Allá Y luego volví a correr Para aquel lago Y andaba asustado Porque ya me había perdido Y aquí iba a salir ¿Cuántas naves? Cinco personas Cinco personas Cinco personas Aunque sean grandes Y chicos Y el copiloto No se puede llevar Otra persona Más arriba Lo que pasa es que Por movilidad No podemos subir Más de cinco personas Pudieran seis Máximo Entre adultos y niños Pero son como diez Entonces A mí me multa Antes Si quieren Hacer todos juntos Solamente Que sean dos calandres Y el costo Es por calandre O en su caso También sí Que se caben todos ¿Y cuánto fue Aquí? Porque son No hombre Pues nos sale mejor Aquí patrocinamos A todos Llevarnos un atajo Aquí las calandres En esta Pues entonces No nos subimos A ninguno Y así nos quedamos Tranquilos Pero ¿A cuántos Nos vamos a llevar De los niños? Nomás pueden Nomás caben cinco Bueno Hay que evitar La lluvia Pero las demás Tienen que ir Calandres Así es que Aquí vamos a salir Nuevamente Con las calandres Niña Chula Bonita Bonita Bebé Bonita Bebé Aquí vamos a ir A pasearnos En las calandres Así Ale Eso Bonito Adiós Adiós Andale Es un estilo Estilo de construcción Neobótico Las tres puertas Significan Padre, Hijo Y Espíritu Santo La puerta del medio Se abre una vez al año Cuando viene la Virgen de Zapopan Que es el 12 de octubre Y de donde nos visitan Bienvenidos a Guadalajara Gracias Voy a terminar Voy a terminar este video Aquí Terminamos este video Con el anuncio Que nos acaba de dar La señorita De lo que es la iglesia De cuando se inició Aquí lo terminamos Y vamos a empezar Otro nuevo Adiós Gracias